Nerva ha secundado esta mañana la invitación de la Federación Española de Municipios y Provincias a los gobiernos locales para convocar a sus vecinos este miércoles 9 de marzo a las 12 del mediodía ante los ayuntamientos, diputaciones, cabildos o lugares emblemáticos del municipio a guardar cinco minutos de silencio como muestra de solidaridad con el pueblo de Ucrania. El alcalde de la localidad minera, José Antonio, ya le ha mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano a la vez que ha subrayado la crueldad con la que Putin está castigando a su país vecino a causa de sus delirios imperialistas. Siguiendo el llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias acabamos de realizar los cinco minutos de concentración silenciosa en favor del pueblo ucraniano y en contra de la guerra, de esta guerra sin razón, bárbara, de un pueblo que se siente muchísimo más poderoso intentando aplastar a uno que en ningún momento ha dado muestras de querer otra cosa que no sea vivir en paz y ser dueño de su propio destino. Creo que esta sin razón la tenemos que parar. Me gustaría evidentemente que fuera la diplomacia y que fuera el consenso y el diálogo lo que imperara en estos momentos. Como no es así, dispuesto, acabo de terminar de hablar con asociaciones de este pueblo, en este caso Atenea que ya se quiere poner en marcha. Tendremos que ser solidarios con el pueblo ucraniano, tendremos que poner, como siempre Nerva, lo mejor de nuestra parte para intentar paliar los efectos de la guerra en lo posible para ese pueblo y la verdad es que siempre digo que en estas cosas que quien al final olvida su historia está condenado a repetirla y me gustaría que eso no pasara más porque es que estamos a las puertas otra vez de repetir la amarga historia del continente europeo en la primera, el primer mitad del siglo XX. Parece insólito, parece inaudito que con lo que hemos avanzado, con lo que ahora mismo en la globalización mundial siga habiendo estos delirios imperialistas, esto querer gobernar o mandar en el mundo a base de la fuerza, creo que la educación se tiene que imponer, creo que se tiene que imponer el diálogo y por supuesto que pare la guerra ya. La propuesta tiene como objetivo mostrar el rechazo de las entidades locales españolas a la invasión de este país y al sufrimiento, dolor y destrucción que está ocasionando así como al éxodo forzado de millones de personas. La FEM y las entidades locales españolas están con el pueblo de Ucrania, lo señaló el presidente de la Federación, Abel Caballero, que recuerda también las diversas líneas planteadas desde Europa y desde el gobierno de España para canalizar la ayuda a este país de forma rápida, eficaz y eficiente y también para organizar la acogida de refugiados.